¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacemos hoy? Porque la verdad la vez pasada nos dijeron que ya no podíamos trabajar y... ¡Oh, aquí está Nuria! ¡Hola, Nuria! ¿Cómo estás? ¡Ay, Skinter! ¡Qué susto me diste! ¡Tan feo estoy! ¡Cámara, pish vieja! No, pero bueno... Eh, ¿en serio? Estaba pensando en esta propiedad. Ya has notado las propiedades abandonadas que hay en la isla, ¿verdad? Antes de que abriera la agencia había planes para revitalizar la zona y construir instalaciones. Pero se cancelaron por algún motivo, así que las propiedades quedaron abandonadas. Se me ocurrió que podremos usarlas para construir instalaciones útiles en la isla. De esta forma tendríamos más cosas para ofrecerles a los turistas y conseguiremos más clientes. Decidido, vamos a hacer algo útil con estas propiedades. Podemos empezar por la más cercana. El plan original era convertir en... ¡Oh! ¡Una escuela! ¡Oh! ¡Eso está guay! Y me parece una muy buena idea. Bien, solo tenemos que ocuparnos de los papeles y obtener los permisos necesarios para empezar. Aunque intuyo que no nos darán luz verde hasta que no haya lo suficiente cantidad de visitantes. O sea que necesitamos conseguir más clientes y construir más casas. Así podremos demostrar que las instalaciones tendrán mucho uso. Creo que voy a necesitar tu ayuda con todo esto, Skinter. Ahora debo regresar a la agencia. Pero avísame cuando estés listo para empezar a trabajar, ¿sí? ¡Oh! Esto era lo que teníamos que hacer el otro día. Y yo me fui ahí arriba. Bueno, tampoco es como que se viera que estaba ahí esa. Porque ya he salido por acá abajo y luego, bueno... Terminamos el video y... Sí, sigue sin subirse. Ok, ok. Entonces, tenía sentido. Venga, vamos a entrar entonces a trabajar. Y vamos a ver que nos toca de clientula. De clientela. Venga. A ver. Buenos días, Skinter. Buenos días, Matías. Aunque no me hables. En el fondo te quiero. Ojete. Dime, ¿quieres compartir algún encargo? Sí, quiero ponerme a trabajar. Muy bien. A trabajar se ha dicho. ¡Chachán! Que todo salga bien. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tendremos el día de hoy? Estoy así como... Algo más simple, ¿vale? Algo más sencillito. Vamos a ver qué nos ofrecen hoy. A ver. Esta es la del ranchito. Eh, algo de otoño. No me llama mucho la atención. Ah... Entre cestas de todo tipo. Nah. Chimenea de hierro. Tampoco. Muebles verdes. ¡Guaj! Que no hay... No hay, este... Residentes interesantes. Que quieran cosas específicas. Ah, no hay nadie. ¿Y acá atrás? No, acá atrás tampoco hay nadie. Ah, no. Estos son mis antiguos clientes. Ahí está Eloisa. Y los demás. Y... ¡Oh! Puedo poner esta escalerita. De hecho, algo así tenía pensado hacer para mi islita. Bueno. Pues... De entre todos estos... Ah... Es que estoy... A ver. Ninguno me suena tan interesante. Pero estoy entre el del rancho y el del otoño. Porque el de la... Echevera de hierro... Muebles verdes... Y las estas... No me gusta. Mira, ya que estamos en otoño... Vamos a hacerlo, a hacer. De nada. Oye, ¿tú qué andas metido en eso de archipiélago paraíso? A ver, voy al grano. Quisiera tener una casa de verano. ¿Tú me podrías conseguir una? ¿O cómo es la cosa? Claro, ya me encargo. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Me haces más feliz que una lombriz? Venga. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pues a lo que venimos. A ver. Mi casa de vacaciones ideal sería algo así. Un pedacito de otoño. Hmm. Ok, ok. Ah, sí. Me gusta el concepto. Bien. Ahora solo falta elegir una isla que encaje con las opciones, Quinter. Le voy a poner una en invierno. No, ni cierto. No lo voy a poner. Oh, mira. No, esta se ve muy desértica. Esta de aquí está bien. Dice. Ese lugar me parece tremendo. Me visualizo pasándola chévere ahí. What? Whatever. Es el whatever. Este güey es este guay chican. Ja, ja, ja. Venada. Bueno, ¿es un guay chicana? No sé. Ahora que ya tenemos el lugar perfecto para ti, solo falta que lo veas en persona. Es Quinter, ¿podrías acompañar a Venada? Que se diviertan. Ok, ok. Venga. No sé, no sé. Me da la impresión de que va a ser así. Oh, de hecho se ve bastante bonito. ¿Qué casa vacacional tan tremenda? Necesito que alguien me pellizque para comprobar que esto sea real. En tus manos lo dejo todisísimo. Ok, ok. Vale, vale. Venga. Vamos a pasar. Pásenle a la casucha pedorrona. Que veremos qué tenemos de bonito. A ver. Venga, tenemos. Esto de aquí. Esto de acá. Ok, es una mesita de hongo. Y. ¿Por qué coño quieres una casa con fuego? Bueno. Lo pondremos en algo que sea una hoguera. Pero. Vamos a empezar a decorar paredes y demás. Ok. A ver. La pared de hongo sí o sí la tendremos que dejar, supongo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bonito! Uy, este está igual de chulo. No, no, no. Este, este, este. Piso. ¡Ay! Sí, se ve hermoso. No, no, no. Estas van en conjunto. Estas van en conjunto, sí o sí. ¿Alguna alfombra? Mira. Este. Este me ha gustado. Me ha gustado. A ver. Vamos a modificarlo. Vamos a modificarlo. Ahí está. O. Podríamos ponerlo en una esquina y que ahí vaya a las mesas. Vale. Ah. No. Voy a. Ok. Lo voy a dejar en esta perspectiva para que podamos poner los muebles más rápido. Ok. No. No me termina de gustar. Yo creo que sí lo voy a dejar por en el centro. Ok. A ver. Listo. Tenemos. Creo que está más chiquito de lo que debería, ¿verdad? Bueno, da igual. Vamos a continuar. Esta es la ropa. Esto no. Muebles. ¿Qué tenemos de muebles nuevos? Ok. Tenemos cositas de madera. Tocones y demás cosas. Oh. Esta mesita está bonita. ¿Se podrá poner aquí? Nice. Estaba ya en el centro. Creo. Creo que este es el centro, ¿no? O este es el centro. No estoy seguro. Creo que hay más espacio de un lado que del otro. Supongo que el tapete no es el tamaño que quisiera, ¿verdad? A ver, ¿de cuánto era el tamaño? La alfombra. No, sí. Es de 3x3. Ok. Seguramente el tamaño se me hace algo extraño, pero bueno. A ver, ¿qué pondremos en el techo? En el techo no podremos poner nada. Repisa colgante. Na, na, na. Techo no sé qué. No, no hay nada que podamos colgar en el techo. Esto sí o sí. Lo de las flores las vamos a poner. Tenemos el cuadrito. El de bienvenido. ¿Esto se le puede poner a la puerta? Espero que sí, porque... No sé. Se me ocurriría que quedaría bonito como que... ¡Welcome! Y está su casita. Ven, les dije. Ahora no tengo ninguna idea creativa para esto. A ver, si pongo esto aquí en la entradita. Pues no se ve tan mal, ¿eh? Así que tú digas feo, feo. No se ve. Pero tampoco está tan bonito. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Esto es una mesa? No, esto es una... No, what the fuck. Creanme que no me gusta nada. Nada como estamos decorando hoy. ¿Esto qué es? Bueno, hojitas. Tenemos... Esto es un bracero. Un tronco con hongos. Un... No sé qué más. Vamos a poner. De hecho, me sorprenda que también te den los objetos que ya tenías guardados. De hecho. Una lámpara de hongo. Oh, esto está bien. A ver, ¿qué más? Una de estas. La ha encantado, aparentemente. Voy a poner esta acá. Yo nada más estoy sacando los muebles a lo imbécil, pero ahorita los acomodamos. ¿Habrá algún mueble así que parezca de madera? No, esto es de mimbre. Muebles de madera. No parece. Y es que no tenemos un estéreo. Bueno, a ver. ¿Y para la mesita? Ok, tenemos esto. No se ve tan mal. Pancito. De más cosas. Este sí o sí lo tenemos que poner. Ah. Oh, mira un bonsai. Ya sé, ya sé. Estoy sacando muchas cosas a lo imbécil. Pero ahorita lo arreglamos. Un unificador. Como digo, esto es para el techo. Esto todavía no. Estas son alfombras. De más cositas. Oh, chingada. Oh, se puede poner cositas. Esquema de vallas. Ah. Ok, a ver. Tenemos muchas cosas aquí fuera ya. Así que. Me faltaron unos muebles. Quiero esperar. Estoy sacando cosas a lo tonto. Ya lo sé, pero. Ahorita vemos cómo le hacemos. Listo. Y uno más. Venga. A ver. Vamos a poner esto por aquí. El unificador por aquí arribita. El bonsai por aquí arribita también. Venga. Tenemos. Ya la entrada ya la tenemos. Vamos a poner ahí un tronco. Para que se pueda sentar. Eh. Este yo creo. Este sí. Creo que lo voy a quitar. Bueno. No. Y moví la alfombra. La alfombra no la quiero mover. Quiero mover este. Bueno. Vamos a poner la mesa porque no me deja mover este. La movemos para acá. La. Esta camita de este lado. A ver. Es que no se puede poner en otro lado, de hecho. No. De verdad. No me va a dejar moverlo. Ahí está. Gracias. Ah. ¿Esto puede ir a la mesa? Es que no se me ocurre cómo decorar esta casa ahora. Muy. Muy random la casita, eh. No. No. No sé. Es como que. Ah. Sí. Lo que caiga. A ver. No quisiera poner comida a lo wey, pero. Ahí está esto. La mesa creo que la he movido, ¿verdad? Creo que debe de estar como por aquí. Más o menos. Sí parece que esté en el centro. Ahora sí parece que esté en el centro. Ok. Tenemos un champiñón. Esto van a ser las banquitas. A ver. Copia. Tenemos el otro de este ladín. Y como se puede cambiar el estilo, lo pondremos por acá otro. Oh. ¿Saben qué? ¿Y si los ponemos en diagonal? Yo creo que si los pongo en diagonal se queda, ¿no? Ah. No me deja. Bueno. Ahí está. Como que la posición en diagonal está medio chuecora, ¿eh? Ahí está el otro. Y ya está. Bueno, no sé ustedes. A mí me ha gustado. Se ve un poco extraño, eso sí. A ver. Eh. De hecho, de hecho, quería un espejito. Para. Ponlo aquí este. Ya lo moví y ahora ya se quedó chueco. No. No, la mesita. Ahí está. Quería un espejo, pero creo que no tenemos espejos. Un chiquito. ¿Qué es esto? Un muñeco equilibrista. No. No me llama la atención. Olvídelo. Pues, ¿dónde están? A ver. Me faltan cositas que necesito poner, de hecho. A ver, ¿cuáles son? Ah, la mesa de hongo. Buah, pues lo voy a tener que quitar todo. A ver. Véngase para acá. La mesita se me había olvidado que tenía que ponerla. Ahora ponemos la mesita de hongo. Ya está. Tenemos. Listo. Ok. Ponemos el mueble. Digo, las cositas en la mesita. Ahí está este. Y luego este de acá. Perfecto. Tenemos todo. Ahora. Volviendo al espejito. Ah, no se vale. Pues aquí estaban todos los objetos que necesitaba. Bueno. Este. De verdad. Aquí siempre salen las cosas. O sea, lo demás es extra. Uf. Pues ahora me siento baboso. A ver. Sí, pon el postre. Listo. Aquí tenemos a nuestro amistoso amiguito. El venadito. Entonces. ¿Sabes qué? Voy a quitar este mueble de aquí. Y voy a poner el otro. ¿Dónde está? Ahí estamos. Y le voy a poner un. Es que. Mira, voy a mover este de aquí. Lo voy a dejar acá. Y ya nada más me falta el arbusto de fuego. Que no sé por qué le gustaría iniciar un incendio en su apartamento. Está güey, pero bueno. Ya no tenemos espacio. Pues bueno. Se chingaron. No sé. No me terminó de gustar ahora. Aquí está. Pues... Así que tú digas mucho, mucho no me gustó. ¿Verdad? Pero... Bueno. Si así quiere su habitación. Ha de decir algo. Este güey está bien pendejo. Oh, mira. Colgantes. Un flutomóvil. Mira, justo al lado de su cama. Para que cuando le dé sueño. Lo pueda ver ahí colgado. ¿Hay cuadros o algo? ¿Qué puedo poner en la pared? No. Aquí. No quería ponerlo ahí. Pero... Vamos a poner aquí. A ver. ¿Qué más podemos poner? Las forjas de hierro. Ahorita ya voy a empezar a cambiar colores. Así que no se preocupen por eso todavía. Ahí estamos. Vamos a... Vamos a... Poner la pared. Esto de aquí. Decoración. ¿Y qué más tenemos? Mira, voy a poner este cuadro. Ahí. Cuadro perfecto. Bueno, así se llama. ¿Yo qué? Luego del otro lado. Ahí está. Vamos a ponerle un marco más otoñal. Quedó bien. Vamos a pintar entonces las cosas. A ver. La pared. La foto no la podemos cambiar. Ok. El cuadro tampoco lo podemos cambiar. Así que voy a tener que cambiar por otra cosa. ¿Qué tenemos? Mira. Este cuadro. Ok. Perfecto. Vamos a ponerle un marco más otoñal. Algo de maderoso. Aquí está este maderoso. Y... Vamos a dejarle el que estaba. Ok. Luego. Este no se puede cambiar. Tampoco. Las de hierro. Las de hierro sí. Por doraditas. Yo creo para darle variedad a la pared también. Vale. El de bienvenida. Oh. Me gustó este de aquí. Oh. Este está bien. Bonito. No. Se pierde mucho con el fondo. ¿Y este? Se ve mejor. Ok. Y ya nada más me queda el móvil este de acá. En su versión blanco, supongo. Perfecto. Ahora vamos a los muebles. A cambiarles el color. O el diseño. Mira. Con que tengan tonos claros, estamos bien. Sí. Me imaginé que podría ser esto. Esto era lo que quería. Cambiarles el color. Algo más bonito. Eh... Ah. Pues en rojito. A ver. El mueble. Este sí se puede cambiar. Oh. Es la habitación del Mario. Aquí está. Los honguitos. Mira. Para algo más venenoso. Es más. Es más. A cada uno le voy a dar un diseño distinto. Para que sea como que banquitas especiales. El rojito. De este lado le vamos a poner. Este que parece una piedra. No sé por qué se ve así. Tronco de madera. Madera naranja. El monseño no lo puedo cambiar. Pero esta cosa sí. Y qué bueno que puede parecer que tiene madera este. El mueble de aquí. Oh. ¿Eso qué es? Oh. Es una lámpara. Ni siquiera me había dado cuenta. No. Lo voy a dejar igual entonces. Luego. Oh. Le podemos poner tapetito. Este está bien. No. No le voy a cambiar. El estilo me gustó. A ver. La mesa que tenemos. ¿Podemos cambiarle el estilo a la mesa? Pues color blanco. Que se quede blanca. Luego la banquita. Le podemos poner. Oh. No sabía que se les puede poner cojín. Les digo que cada que entro a este juego. Más me sorprende. Que le puedo cambiar un montón de cosas a los objetos. A ver. Y luego. ¿Qué tenemos? La comida y demás cosas. Pues yo digo ya que lo dejemos así. ¿No? O sea. Pues para qué nos metemos en tanto lío. A ver. Este. Carnal. Terminé tu casa. No sé si te puedas mover en ella. Pero. Quedó chida. ¿No? O sea. Yo digo que sí. A ver. Venga. Vamos. No digas tú. Ya está listísima. Whatever. El whatever. Me choca. Como lo dice. Pero bueno. ¿La casa está lista? Sí. A ver. Ese es mi compi. Ya sabía yo que este. Esto era pan comido para ti. Pues veamos qué tal. Tachalan. Bueno. A ver. ¿Se podrá mover o no? Vale. El. Un pedacito de otoyo. Pues pedacito, pedacito no. Se movió justo cuando tomó la mano. Oh. Esta es perfecta. Esta es perfecta. Esto es un pirómano, güey. Solo se puede mover en cuatro cuadritos. Yo digo que quedó chula, ¿eh? Yo no sé ustedes. Pero yo digo que quedó chula la casita. Te lo hiciste, Skinter. Te agradece. Se te agradece de verdad. Bueno. ¿Y qué planes tienes después de esto? Tomar una foto. Claro. Tomar todas las fotos que quieras. Ah. ¿Me avisas cuando termines, eh? Pues no sé. O sea. Te voy a cambiar la ropita para que te adecúes al entorno. Pero. Oh. Esto está bonito. Nah. Estos parecen de abuela. Mira. Te vamos a poner una boina. Y no sé por qué. Pero tengo la afición. La fascinación de ponerles lentes a todos ustedes. No, no me han gustado los lentes. Toma. Fíjate así. Listo. Y ahora. Te voy a poner aquí en esta camita. Y ya está. Me veo muy perturbador desde ese ángulo. A ver. La cámara. No, 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 no. Cámara en mano. No. Tripodé. Bueno. Pista de pájaro. Yo me quiero desaparecer. No, no, no. No, no lo quiero desaparecer a él. A ver. Si te subes a la mesa y ya está. Se va a ver un poco raro que hagas. No, no, no. ¿Sabes qué? Ya la tomamos. Ya la tomamos. ¿Cómo coño me muevo? Esta es la casa más incómoda de la que he hecho, ¿eh? No, no se puede ni pasar. Oye, weón. Oye, si me haces el favor de... Mira, mejor ven por acá. A ver. Dice. Ni te imaginas la gracia que estoy. Eh, que estoy tú. Necesitas algo. Eh, vuelvo a la agencia. No, no, no. Espera, 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 espera. Ok, sí, sí, ya sí, ya sí. Espérate. Es que... Ah, la foto que tomé se ve horrible. Bueno. Esta es la foto que voy a poner. Bueno, ya, ya está. Ya, ya la tengo, ya la tengo. Ni te imaginas la gracia que estoy. Necesitas algo. Vuelvo a la agencia. Nos vemos. Ya sabes, aquí siempre eres más que bienvenido. Así que ven cuando quieras. Perfecto, supongo. ¡Sí, Mico! Macaco. Oh, hola, Nuria. Hola de nuevo. Me enteré de que sigues trabajando como un profesional. Antes de que se me olvide, aquí tienes tus 6.000 pavos. Bokis. Gracias, de oro. Ni paga y ya está. Ah, al parecer, Mico, quería hablar contigo. Aprovecha para tomarte un descanso ahora. ¿Y qué tal si vas a ver qué necesita? Oh. O sea, me hace un poco extraño que... Que me quiten de trabajar. Es como que, weón. ¿Me dejas a lo mejor pasear un poco con mi ropa? Esta del ranchito siempre va a estar ahí. Es que ahora quiero ser el ranchito. A ver, ¿qué pasó, Mico? Ah, necesitas ir de barco a alguna parte. Eh, Nuria te mando hablar conmigo. ¿Acerca de qué asunto? Ah, entiendo. Menos mal que lo recordó. Ya tenía que hablar contigo de algo. Ah, mira esta botella. Estaba pensando... Estaba paseando por la playa y encontré una botella. Botella gratis para mí. Nunca se sabe qué te puede sorprender... Qué te puede sorprender en la isla. El caso es que tenía una cosa adentro y no había visto nunca... Que no había visto nunca y me tiene entregado. Pero tú sabes muchas cosas. Quizás puedas decirme qué es. Oh, es un... Mira, ¿sí sabes? Sí, te explico. ¿En serio? Son las instrucciones de un proyecto de taller. Creo que entiendo de qué se trata. A mí me gusta fabricar cosas a manos. Pero nunca había visto uno de estos proyectos. Misterio resuelto. Gracias por la información, Skitter. Puedes quedártelo tú. Ok, gracias. Me alegra de... Me alegra que me lo hayas aclarado. He oído mucho... He oído mucho a los turistas hablar sobre proyectos de taller. Quizás yo también podría ir a hacer turismo algún día... Y olvidarme de la isla por un tiempo. ¡Joder! Ya te entendí, Mico. Espérame. Lo siento, Mico. Tuve que ir a cerrar la ventana porque algún baboso se puso a cortar el pasto... ¡Otra vez! No ha pasado ni una semana. Bueno, basta de ensañaciones. Dale las gracias a Nuria de mi parte por el recordatorio. Mira, pude haber acabado el video y nada más vine a hablar contigo. Ok, ponte a bailar. Me da igual. Pero... Pues nada, chicos. Yo sé que a lo mejor el video está un poquito... Sencillito en esta ocasión. Pero es que no me ha... No me ha intrigado tanto hacer la decoración de otoño. Ha sido como que me... Súper normal y sencillita. Pero pues nada. Como digo, ya el miércoles les traeré algún resumen así bien bonito de... De, pues... De mislita. Que era lo importante de esta serie. Pero al final terminé haciendo casitas. Pero bueno. Espero les haya encantado el video. Compártanlo. Suscríbanse. Denle a like. Los quiero mucho. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!